¡Saga! ¡Fuera! Un dato importante que se dio el día de ayer Desde que ha salido el juego pues se sabe que DICE no se ha pronunciado respecto a este tema Este aspecto quieran o no es algo que fortalece a la comunidad de Battlefield Porque bueno a través de esta función muchas comunidades que les gusta competir Y aquellas que no utilizan estos servidores Y crean entretenimiento lo que provoca que exista más longevidad en el juego Este aspecto es muy importante porque la mayoría de las personas Y más que todo las comunidades, llámese grupos de amigos que les gusta jugar por pasar un buen rato entre ellos O aquellos grupos que forman clanes para competir Siempre que sale un juego de Battlefield espera que estén disponibles los servidores privados En este Battlefield V realmente lo que no se ha visto es ninguna información O no se ha visto ningún plan de sacar esta herramienta que es muy importante como son los servidores privados Aún así ya el día de ayer se dio a conocer a través de uno de los CM a nivel global de Battlefield En donde bueno nos deja un mensaje referente a esto Y esto llega gracias a que le llueven día a día pues mensajes de qué pasó con los RCP Cuándo saldrán, lo van a sacar o no Entonces yo creo que finalmente se puede conocer ya la respuesta y afirma lo siguiente Esto pues como digo se dio el día de ayer El link les dejaré en la descripción Desde luego pues esto está totalmente en inglés pero aquí les estoy traduciendo lo que este señor afirma En lo que respecta específicamente a RCP Ya saben que RCP son el programa para alquiler de servidores En donde menciona esto Voy a dejarlo simple No se ha visto una actualización sobre el programa de alquiler de servidores Porque no hemos tomado una decisión interna todavía Ya sea que podamos entregarla o no La renta de servidores debe cumplir con los estándares y sus expectativas con las herramientas que proporcionamos Lo que requiere recursos de desarrollo También esto hace que el desarrollo económico tenga sentido No podemos introducir una función que termine costando más mantenerla que devolviendo ingresos Sé que esto pues abrirá más debate Pero esta es la realidad de la situación En otras palabras no queremos impactar los recursos de desarrollo con el compromiso de calidad de vida del juego principal Y el contenido que tendremos próximamente al enganchar este proyecto al equipo de desarrollo También pues hay implicaciones financieras que van más allá de mi alcance Entonces pues vamos a ir paso a paso terminando una cosa y luego yendo por la siguiente Dicho esto, los servidores privados o programa de alquiler de servidores ya no estarán en los planes de ningún modo Nuestros equipos deben preparar esto cuidadosamente y comprometerse completamente con el servicio O simplemente pues no proporcionarlo Y usted pues necesita una declaración oficial sobre cuál es la decisión una vez que se haya tomado Este es el mensaje que tenemos de manera oficial en donde ya se acaban de pronunciar sobre lo que son la renta de servidores privados Realmente pues teníamos que conocer ya algo, información Algo que nos dejara digamos que más tranquilos entre comillas para saber qué es lo que está pasando con esta situación Porque de momento como saben desde la salida del juego Nunca se había mencionado el tema del alquiler de servidores como planes para salir tal fecha, tal día Pues bueno, de momento este sería el mensaje que nos acaban de dar para toda la comunidad de Battlefield Entonces muchachos, queda muy claro la dirección que ahora mismo tienen los servidores privados Lamentablemente esta herramienta al menos en estos dos meses Que sean de febrero o marzo Yo creo que no van a salir en el juego Por lo que ya lo dicen ellos, ¿no? Queremos terminar el contenido principal del juego y luego iremos por lo otro Esperemos que me tapen la boca y de aquí hasta antes de marzo Podamos tener este tema del programa de alquiler de servidores privados A lo mejor salga en febrero o marzo Pero por lo que se puede observar y en este mensaje pues Asumo que ellos están metidos más especialmente en el contenido que nos van a presentar en febrero Y por supuesto en el mes de marzo que ya saben que se nos viene el modo Battle Royale Este modo Firestone que realmente pues digamos que están metidos de llenos en este proyecto Entonces, no sé, a lo mejor terminan este contenido Pasan al siguiente que ahora sí estarían pensando también en el tema de los servidores Pero hay un dato importante y como ellos lo dicen Es el tema de la parte financiera Realmente, si ustedes se ponen a pensar Battlefield no está recibiendo un dinero extra Porque de momento todavía no tenemos la salida de la moneda premium o los BOINs Que desde luego pues van a sacarlo, ¿no? En estos próximos meses Ya que aparentemente pues las monedas ya estarían arregladas Pero como ustedes saben pues Battlefield no tiene ese ingreso extra Y lo que quieren hacer, presumo, me imagino Es que les llegue ese dinero extra por parte de lo que es los BOINs O esta moneda premium para comprar netamente lo que son skins Una vez que se promueva esta moneda Pues básicamente estarían pensando en poner los servidores Porque realmente y tal como lo dice este señor El consumo de estos servidores, el mantenimiento cuesta muchísimo Y pues ahora mismo ponerlo dentro del juego No les generaría pues lo que son ingresos Y el costo pues de mantenimiento sería mucho más alto Por lo que presumo que ellos quieren asegurarse más El ingreso de momento con los BOINs O con la moneda premium Para luego sí pensar en el tema del alquiler de servidores Así que digamos que de momento Febrero hasta marzo No tendremos el tema de los servidores privados Eso es lo que yo presumo Refiriéndome a lo que es la carta o el comunicado Que nos acaban de dar a toda la comunidad de Battlefield Entonces conclusión de todo esto Es que de momento si están en los planes Están en la mesa de trabajo Para poder sacar más adelante Pero bueno de momento se va a demorar la salida El juego pues definitivamente aún le falta Por mejorar muchas cosas Incluso pues el nuevo modo de juego Conquista Patrulla Si bien es de un gran modo Ya están haciendo modificaciones Porque al parecer les agradó a toda la comunidad Así que bueno al parecer se va a quedar dentro del juego Esperemos a ver si es que dan la información oficial Más adelante Y a propósito de esto Pues también se nos va a venir un nuevo parche Según dicen pues son 8 hojas de texto En donde están las notas del parche Por lo que bueno se presume que van a arreglar Ciertos errores del juego Y que bueno a lo mejor en estos días Estarán sacando esa actualización Y si no pues ya quedará para el mes de febrero De todas maneras pues Dios saben que estaré subiendo aquí al canal Ahora si nos fijamos pues Ellos están más metidos en el contenido que tenemos hoy por hoy Y lo que está por salir más adelante Que pensando pues ahora mismo en los RCP Ahora si nos ponemos a pensar De toda la comunidad de todos los jugadores Creo que donde existe más presión Es por parte de aquellas comunidades competitivas Ahora mismo ellos son los que están metiendo presión a DICE Sobre esta herramienta El resto pues creo que le da igual En todo caso quisiera que me comenten Si a ustedes les interesaría pues que pongan estos servidores privados O no Pero bueno no hay que ser ciegos Eso si no hay que ser ciegos Y decir que esto no hace falta Porque si que es algo importante Y hace falta Porque de esto depende La permanencia de tener jugadores Que estén constantemente pasando Horas y horas dentro del juego Ahora en que si estoy de acuerdo Con la gente de DICE En que como ellos dicen No primero terminar una cosa Y luego ir por la otra Aquí si estoy muy de acuerdo Porque primero deben terminar de arreglar el juego Terminar de solucionar esos errores Que impiden tener una buena experiencia El hecho de que a ti no te pase O el hecho de que a mi no me esté pasando Todos esos errores de infinidad de carga de pantalla Que se congelan el juego Eso no quiere decir que el resto pues esté disfrutando del mismo Y eso pues incide mucho en mantener a la gente por horas Dentro de Battlefield V En fin Espero sus comentarios De verdad que deseo lo mejor para Battlefield V Por el bien de todos Así que bueno Sin más ni más Si eres nuevo por aquí Pues suscríbete al canal Revienta ese like Ya estaré subiendo información De todo lo que salga aquí al canal Así que estén muy atentos Y por mi parte Pues nos vemos en la próxima Con más Battlefield V Chao, chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.